A usted le ha tocado experimentar desde cerca los avances, retrocesos, límites y estancamientos del proceso bolivariano. Y hoy día, en la coyuntura actual, quisiéramos saber cómo ve los principales desafíos y conflictos que enfrenta el pueblo venezolano y cómo cree que se perspectiva su resolución en los años venideros. Pero quizás decirte un poco por qué yo considero tan importante el proceso bolivariano. Porque fue Chávez quien entendió que esta sociedad alternativa, que es el socialismo del siglo XXI, era una sociedad que requería ser construida por la gente. Él decía, si queremos resolver el problema de la pobreza, tenemos que darle poder a los pobres. Esa era una construcción totalmente distinta al clásico socialismo que desde el gobierno, desde el poder del Estado, se resolvían los problemas de la gente, educación, salud, etc. Y Chávez entonces le dio gran importancia al tema de la participación popular. Ese es el gran fuerte del proceso bolivariano. O sea, haber creado espacio de participación popular, haber entendido que el pueblo tiene que organizarse y no darle recursos desde arriba sin pedirle, primero organícense, primero planifiquen, hagan su plancito, entonces le entrego recursos para resolver problemas, obras, etc. Entonces, eso ha significado, y bueno, y entendió, digamos, que era fundamental crear espacios que no eran dentro del aparato burocrático del Estado heredado, ya que hay que trabajar, como te decía en la primera parte, con este aparato estatal. Y no dijimos ese tema, digamos, un aparato estatal heredado que es como una máquina, que sirve para los caminos apavimentados del capitalismo, pero que no sirve para los caminos emperados del campo, etc. Para ir al campo tú requieres otra máquina, no te sirve el carro elegante de la ciudad, ¿no es cierto? Bueno, no es porque sea... Y tal vez porque estamos construyendo una sociedad que tiene muchos problemas, ¿no? Necesitamos un nuevo aparato, y entonces tenemos que cambiar ese aparato. Clásicamente nosotros decíamos, hay que destruir el aparato, y decíamos, por la vía armada. Pero desde el momento que estamos planteando la vía institucional, estamos pensando en que a través de lo que estamos ganando en el Estado, de los espacios que estamos ganando, con cuadros revolucionarios podemos ir transformando, transformando esa máquina, y haciéndola más adecuada para transitar hacia la nueva sociedad. La constituyente es una cosa, pero también hay que hacer otros cambios, ¿no? Por ejemplo, parlamentarios que van a las calles a encontrarse con sus electores y a explicarles el proceso. Distintas formas. Gabinetes itinerantes que van, como el caso de Correa en Ecuador, a distintos pueblos cada tres semanas para hacer públicamente una rendición de cuentas y explicar cómo va el proceso, etc. Bueno, en Venezuela, eso creó que, y las misiones sociales, ah, ahí me fui para otro lado, o sea, crear fuera del Estado, lo que llamaron las misiones, educación, salud, productos baratos, comestibles, o sea, los mercados populares, ¿no? Bueno, distintas, muchas misiones hay allá, que mucha gente dice, bueno, ¿por qué se quedaron fuera del Estado? Bueno, y te pongo el caso concreto rápido, o sea, los médicos para atender en los cerros de Caracas y en los caseríos, no había médicos en Venezuela porque los médicos, y acá en Chile también supongo, se especializan y les gusta tener su consultorio en el centro de la ciudad, ¿no? No había médicos preparados como médicos de familia que tenían que enfrentar el caso de la salud familiar. Entonces, tuvieron que llamar o aceptar el ofrecimiento de Cuba, médicos sí preparados para eso. Las universidades no preparaban, no había médicos, o sea, el sistema de salud no era apto, hubo que crear paralelo a eso las misiones, y así en todos los... Entonces, se creó todo esto, y esto ha permitido que haya una base popular de apoyo, que es la que no analizan a veces quienes ven muchos problemas en Venezuela y se olvidan de que ahí, pues, la gente ha recibido cosas, ha crecido humanamente. Tú ves a un poblador, como te habla en la televisión, Chávez le encantaba comunicarse con el pueblo, ¿no es cierto? Y tú ves, de un año para otro, tú veías el crecimiento de esa gente, los criterios que manejaba, porque la participación es escuela de formación, eso hay que tenerlo muy claro, la gente cuando participa va creciendo y va necesitando conocer. Entonces, esa gente que nunca lee empieza a leer, que nunca existe un taller, quiere ir a un taller, o qué sé yo, ¿no? Bueno, entonces, hay esa base, pero ese es el gran aporte de Venezuela. El gran déficit, la improvisación, por desgracia, no se ha planificado. Fíjate que el plan nacional venezolano no es un plan, son metas del plan. Queremos hacer una sociedad, queremos que haya tal cosa y tal otra y tal otra, pero no hay cómo, ni cuándo, ni con qué cantidad hacer las cosas. Entonces, eso ha producido una gran ineficiencia, de lo cual se está aprovechando la derecha, que es cierto que hay guerra económica, como la U en Chile, pero a eso tú le agregas una realidad objetiva creada por la ineficiencia del gobierno. O sea que es más grave la situación, te diría yo, que en Chile, porque se mezclan estos dos elementos. Pero hay algo que yo admiro en el presidente Maduro, que él, primero, tiene una inmensa tarea de reemplazar a Chávez. Chávez es irreemplazable y él lo sabe. Pero entonces él dice, yo no puedo resolver esto, este país, no puedo llevarlo adelante, si no cuento con el apoyo de ustedes. Y está creando distintas instancias, más que las que creó Chávez, para que el pueblo controle y empuje y critique. Porque uno de los grandes problemas del gobierno actual, como te decía anteriormente, es que en general, pero en el caso de Venezuela es muy claro, que hay en los equipos de gobierno, hay gente revolucionaria, hay gente que está ahí, bueno, por oportunismo. Y que lo que quiere es, bueno, conseguir afirmar su futuro y desviar recursos y toda la cosa. Entonces, Maduro se encuentra con eso, no puede resolver eso de un día para otro, pero sí ha podido crear consejos populares cuya idea es que vayan controlando las actividades, las promesas, las cosas que están llevando a cabo las distintas instancias de gobierno. Y ahora, por ejemplo, con la cuestión del contrabando, con la cuestión de, tú sabes, de que muchos productos iban al mercado a través de lo que llaman el cuenta propista, el trabajador por cuenta propia que vende en las calles. Ahora, hicieron una inspectoría popular masiva, yo no sé el resultado, pero creo que uno de estos días había este proceso, 120.000, creo, inspectores populares, y en caso de que cualquiera de esos pequeños kioscos de venta estuviesen vendiendo a precios que no fuesen los establecidos, le iban a quitar los productos, porque esa gente lo que estaba haciendo es pasar el contrabando de esa manera, ¿no? O lo que no ponían en las tiendas, a esa manera. Bueno, entonces, yo creo que está el presidente Maduro trabajando por organizar y darle espacios al pueblo para que controle. Y también está tratando, y yo creo que es el gran desafío también, es superar el problema de la deficiencia, de la ineficiencia al gobierno. Ahí entiendo que están acentuando los planes, probablemente van a aprender de Ecuador, porque ya podemos hablar después del tema de Ecuador, o sea, en Ecuador existe un gobierno eficiente, eso es reconocido en toda América Latina y en el mundo, creo, ¿no? Entonces, esa es más o menos la situación de Venezuela. Yo tengo grandes esperanzas de que se vaya consolidando el proceso y vaya siendo capaz de superar esta etapa, porque sabemos la importancia que tiene para toda América Latina, y no solo América Latina. Tú sabes que yo he estado en India y es impresionante en países tan lejanos como hay un respeto. Y ellos ven mucho más de lo que vemos a veces en América Latina porque ellos sufren una situación que ya no tenemos nosotros, porque nosotros superamos, y yo creo, una cosa importante, ya tenemos la posibilidad de organizarnos, sí, en Estados Unidos, en nuestros encuentros por, ¿no? Una sur, podemos hablar después, ¿no? ¿Cierto? Bueno, y eso es muy apreciado. Chávez significa soberanía, significa independencia, significa un proyecto nuevo alternativo al capitalismo, por ahí es la esperanza para muchos, ¿no? Y por eso creo que la solidaridad internacional con Venezuela es muy importante y que hay que informarse, porque la prensa acá no informa. En Chile deforma completamente el proceso bolivariano. Cuando yo digo, estos procesos tienen tantos problemas que los gobernantes tienen que saber explicar los límites, ¿no? Porque uno cree, mucha gente cree que llegó un gobierno de izquierda y es la varita mágica que resuelve los problemas y esperan que todo se resuelva y como no se resuelve viene el desánimo, etcétera. Entonces hay que hacer una explicación, pero yo digo, no basta solo con explicar, hay que entender que hay que apoyarse en el pueblo para presionar al Estado de Uruguay. Porque hay gobernantes que dicen, yo ya fui electo, entonces no me hagan olita, ahora déjeme gobernar. Cuando lo contrario, hay otros gobernantes que entienden, mira, yo no puedo con este aparato, por favor, ayúdenme. Y Chávez felicitaba al dirigente sindical que le tomaba al Ministerio del Trabajo porque le decía, oye, ese ministerio está muy burocrático, así que está bien que se lo tomen. Entonces, esa idea yo quería decirla no sé de dónde.